cada semana ratificamos nuestro compromiso para visibilizar a los empresarios emprendedores y contarles a ustedes lo que están haciendo cómo se están reinventando cómo están innovando y qué productos y servicios están saliendo como fruto de ese ejercicio el día de hoy tendremos a siete emprendedores que nos van a contar cómo están haciendo con qué productos con qué servicios se están reinventando todo lo que hemos construido en nuestra historia y lo que con innovación pasión y esfuerzo hemos logrado en nuestras instalaciones hoy se convierte en un capital de vida que vamos a utilizar para salvar vidas en el sena disponemos de instalaciones y centros de convivencia para la atención de aprendices en estado de vulnerabilidad ponemos a su disposición todos estos espacios somos fieles creyentes en que la felicidad como la riqueza se vuelve más grande cuando se comparte con el corazón y hoy más que nunca nuestro corazón se une al de 50 millones de colombianos cuando creemos en nosotros creamos esperanza manos a la obra el mundo cambió lo que quieren los lectores es ser felizmente sorprendidos de manera regular el mal lector parte de nuestro propósito es utilizar los libros como herramientas de conocimiento y aprovechamos nuestro contenido y las recomendaciones para un mundo mejor hoy encontramos una bonita oportunidad desde el confinamiento por eso utilizamos las redes sociales como instagram live para humanizar y llevar por ejemplo los viernes y otras noches lecturas y algunas manualidades para acercar a niños familias y emprendedores a los libros creando valor de una manera interactiva lee aprende y emprende cuídense desde hace aproximadamente cuatro años decidimos emprender con un proyecto llamado finanzas y turismo puntocom un portal especializado en la entrega de información de empresas negocios finanzas y turismo además durante estos cuatro años hemos acompañado a diferentes empresas en temas de relacionamiento público y de prensa los medios de comunicación vivimos a través de la pauta publicitaria al no contar con esta por el confinamiento del coronavirus hemos decidido desde el mes de abril crear la revista digital finanzas y turismo en la que contamos con un portafolio publicitario para que las marcas muestran sus productos y servicios adicional a esto en nuestro portal www.finanzas y turismo puntocom hemos implementado un directorio de servicios en el que por un costo muy mínimo haremos visualizar su marca hacia nuestros lectores para mayor información se pueden comunicar al 301 658 51 17 hola nosotros somos fantasti y te queremos invitar a que consumas la fruta de una manera diferente te vamos a enseñar cómo preparar nuestros productos y te vamos a mostrar sus características esta es una mezcla de frutas liofilizadas con hierbas aromáticas en cristales las frutas y las hierbas conservan todas sus características te los puedes consumir directamente o preparar en agua o en sodas también una manera divertida de consumirlos es prepararlos en yogur yogur griego, yogur de cualquier sabor y acompañarlos con esas deliciosas esparcibles de frutas exóticas en este caso de mora y azahí mira cómo caen de delicioso en el yogur y tenemos de maracuyá y de copuazú también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y esperes nuevas noticias sobre unos productos que estamos desarrollando que podrás disfrutar fácilmente en casa ¿sabías que lo que aplicas en tu piel también interviene en tu salud? esta pregunta me la hice hace 16 años cuando quedé en embarazo por primera vez y así nació Hierba Santa son pomadas medicinales preparadas a base de plantas cultivadas orgánicamente cera de abejas, códigos de sanación y meditación para que tengas el mejor producto en tus manos actualmente contamos con la pomada de manzanilla, de caléndula, de cannabis y de ortiga presentación de regalo individual y por cuatro y debido a la contingencia quise hacer alianzas con otros emprendedores para tener productos exclusivos en estas fechas especiales de mayo y junio si quieres saber más en detalle sobre estos productos contáctame para saber más de ellos somos de Leomaster una empresa enfocada en rescatar la tradición de la cultura colombiana ¿cómo lo hacemos? a través de la elaboración de chorizos, morcillas, quesos mompocinos carnes de hamburguesa y chimichurri para acompañar todas las guarniciones ¿cómo nos hemos replanteado y reinventado en esta cuarentena? pues hemos invertido en generar conceptos de cooperación en otros emprendedores hemos mejorado la calidad en la información que transmitimos a través de las redes sociales hemos hecho un seguimiento a cada uno de esos clientes que ya teníamos y cada uno de esos clientes que han venido por ese voz a voz y por ese mercado orgánico ¿cuál es la invitación que tenemos para ustedes? que nos unamos y apoyemos lo local todos los días tenemos que mejorar la economía de Colombia y todos los días tenemos el gran potencial de sacar adelante nuestros proyectos ¿cómo están? yo soy Alejandra y los estoy saludando desde el restaurante Harmony un emprendimiento que nació de la idea de dos amigos de brindar espacios de reconexión con las personas que amamos además tenemos una carta basada en gastronomía nacional e internacional todo en coctelería y bebidas derivadas del café además atendemos todos sus eventos y tenemos unas cajas sorpresas maravillosas para que sorprendas a la persona que tanto amas con un desayuno o un almuerzo así que no se olviden que pueden pedir todos sus domicilios en nuestras redes sociales como arroba harmony restaurante go en nuestro whatsapp 300 200 67 24 estaremos muy atentos para atenderlos y mientras yo me quedo aquí comiéndome una espectacular hamburguesa de una de nuestras promos que tenemos activas que también pueden pedir miren qué delicia así que no lo duden más pidan y nada les envío un abrazo lleno de armonía